Noticias Globovisión Salud Domingo Luciani en el municipio Sucre donde se realiza un curso de glutopatía con participantes de diversos médicos especialistas en cirugía plástica. Adelante Astrid. Buenas tardes Daniela y a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Noticias Globovisión Salud. Este jueves se llevó a cabo el primer preencuentro de médicos residentes de cirugía plástica en el hospital Dr. Domingo Luciani del Llanito donde se presentaron nuevos avances y técnicas en esta área. Veamos. La finalidad es promover las actividades científicas y académicas en los posgrados de cirugía plástica y reconstructiva de nuestro país. En esta oportunidad pues estamos hablando sobre glutoplastia de aumento y traemos a un doctor de Venezuela con mucha experiencia que es el doctor Colombo para que diera las charlas en la parte teórica del marcaje. Y vamos a realizar unas cirugías en vivo como pueden ver en el fondo transmitidas al auditorio. Todos los residentes de los posgrados de Venezuela están acá sentados viendo la cirugía en vivo y pueden hacer preguntas directamente al quirófano para ser contestadas por los cirujanos de este tipo de cirugía. La cirugía plástica es una especialidad muy rica, es muy compleja y muy diversa. Y te incluye toda la parte estética, la parte reconstructiva, la parte maxilofacial y la parte de quemaduras. Y también lo nuevo que se está, que ya es parte de la especialidad, que es la parte posbariátrica. Entonces imagínate toda esa gama reconstructiva, estética, quemados, fracturas de cara. Entonces es una especialidad muy amplia. Por eso es que la gente a veces piensa que suele ser plástica solamente estética, pero no. Y más en el área hospitalaria pues se trabaja muchísimo más la parte reconstructiva. Entonces es el fuerte, es a lo que realmente nos dedicamos a nivel hospitalario. Pero también por supuesto que no podemos dejar a un lado la parte estética porque la formación tiene que ser integral. Es como para darle una respuesta a esta situación nacional que estamos viviendo con la colocación de biopolímeros. Por lo tanto los cirujanos plásticos siempre tenemos que dar el paso adelante de actualizar las diferentes técnicas quirúrgicas necesarias para dar respuesta a estas pacientes. Y así evitar y disminuir la incidencia tan alta que hay de complicaciones por la colocación de biopolímeros aquí en Venezuela con nuestras pacientes. Este viernes 3 y sábado 4 de marzo continuará el Encuentro Nacional de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial en la ciudad de Caracas. Es el aporte que tenemos para ustedes a esta hora y con esta información retornamos el contacto al estudio de noticias Globovisión Salud. Agradecemos a nuestra compañera Astrid Concepción por este aporte. Nosotros el día de hoy vamos a hablar del síndrome de Down. Vamos a tener especialistas acá en el estudio pero antes queremos mostrarles un material que preparó nuestro equipo de producción. El síndrome de Down también conocido como trisomía 21 es una anomalía donde un material genético sobrante provoca retrasos en la forma en que se desarrolla un niño, tanto mental como físicamente. Las características más comunes en personas con esta alteración son ciertos rasgos físicos como perfil facial plano, ojos achinados, orejas pequeñas y protusión lingual, al igual que cierto grado de discapacidad intelectual. Sin embargo, cada individuo es singular, con una apariencia, personalidad y habilidades únicas, por lo que deben ser respetados e integrados a la sociedad sin ningún tipo de discriminación. Así es, respeto e integración para todas las personas sin ningún tipo de distinción, de credo, de raza, de religión y ni siquiera de condición en este caso del síndrome de Down. El mensaje es la inclusión para todos y también reforzar a esas familias que tienen a estos miembros tan especiales. Ahora le damos la bienvenida acá en el estudio a la psicopedagogo Ana Gabriela Gómez para hablar más sobre este tema. Bienvenida. Gracias, muy amable. Nos gustaría saber un poco más sobre el síndrome de Down. ¿Cómo ustedes hacen para trabajar con este tipo de persona? ¿Qué es el síndrome de Down? Bueno, fíjate Daniela, el síndrome de Down es un trastorno genético que es determinado, lo causa lo que es la trisomía 21. Fíjate que si vamos un poquito a la historia, desde el siglo XIX se está trabajando con lo que es el síndrome de Down. El doctor inglés Landon Down es uno de los pioneros que caracteriza lo que es el síndrome de Down. En una época, como él estableció que los niños con síndrome de Down tenían rasgos asiáticos, mongoles, él los determinó como mongolismo. Ese término causó mucha controversia en la época por todo lo que implica la discriminación racial y inmediatamente cambió ese término a síndrome de Down. Entonces, él caracteriza lo que es el síndrome de Down como tal. Con el pasar del tiempo, hay un francés, un genetista famoso en 1959, que es el que descubre básicamente lo que es la causa del síndrome de Down, que es la trisomía 21. Es la que causa el síndrome de Down y tiene generalidades, ¿no? O sea, básicamente lo que es la trisomía 21, como para entender un poquito el proceso del síndrome, se da cuando hay ese proceso de ovulación y fertilidad, justamente cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. En el par 21 hay la presencia de tres cromosomas más. Por eso es que también se ha llamado trisomía 21 o síndrome de Down, en este caso por esta condición cromosómica que tiene esa persona al momento de ser fecundada y al momento de ya el proceso de procreación en el vientre de su madre. Es correcto. Una vez que este niño nace con estos rasgos, como usted lo indicaba, con estos rasgos físicos evidentes, un poco más achinados, unas condiciones muy características de las personas que tienen esta trisomía 21. Una vez que esta persona nace, que llega a este núcleo familiar, ¿cómo debe ser el tratamiento de estos padres, de esta familia con este nuevo ser? Ok, bueno, fíjate Daniela, es muy importante tu pregunta porque tenemos que hacer lo que es prevención, ¿ok? Esa cultura de la prevención debe estar allí una vez que los padres ya se identifica que el niño viene ya con síndrome de Down. ¿Qué se recomienda? Que el niño sea tomado por todos estos especialistas que van a ayudar a potenciar, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con sus destrezas motoras finas, gruesas, su área intelectual, el desarrollo de las habilidades sociales, adaptativas, muy importante. Básicamente cuando esto ocurre en los primeros años hay que aprovechar, es una etapa sumamente importante, porque es la etapa donde vamos a estructurar, ¿verdad? Se debe estructurar porque es la ganancia y es la ganancia que vamos a tener de esos niños que tienen dos años, por ejemplo, donde la plasticidad cerebral es mayor. Sabemos que los niños con síndrome de Down son un poco más lentos, pero sí van a aprender. Sin embargo, el éxito de la programación de los niños con síndrome de Down, en este caso, al igual que cualquier otro niño, pues, pero en este caso estamos hablando de niños con síndrome de Down, va a ser que la familia realmente se empodere, se alíe con los especialistas como psicólogos, muy buenos psicólogos donde se trabaje, esa terapia familiar, esa organización familiar. La autonomía que se le va a proporcionar a ese niño, porque el hecho de que tenga síndrome de Down no se debe sobreproteger, todo lo contrario, se debe hacer un trabajo en función de que sea un niño lo más normal posible, que pueda ir a la escuela, que pueda ir a un parque, que pueda jugar, que pueda tener amiguitos, o sea, normalizar su vida al máximo. Sí, justamente en esos primeros años de vida es la formación de la personalidad de cualquier individuo, y es sumamente importante lo que usted dice, esa parte de sobreprotección, esa parte de tener a ese niño, de otra manera como se podría criar un otro miembro de la familia, pero entonces, ¿cómo lograr que los padres lo hagan de la manera mejor posible? Porque es inevitable que ese padre tenga ese compromiso, que sienta esa necesidad de cuidar mucho más a este pequeño. Bueno, fíjate, insisto que los especialistas, este padre inmediatamente porque hay un duelo, o sea, siempre va a haber un duelo, hay padres que lo superan, hay padres que no superan ese duelo, que es importante conseguir los especialistas, ese equipo interdisciplinario o multidisciplinario, que tiene las herramientas, tiene las formas realmente, técnicamente hablando, de poder guiar a ese padre a través de terapias, es muy importante la terapia familiar, porque de allí, o sea, los primeros años van a determinar el futuro adolescente y el futuro adulto. Entonces, este, si los padres son ansiosos, si los padres son personas que tienen una negación hacia la condición de su hijo, pues esto va a traer, por supuesto, siempre problemas desde todo punto de vista. Doctora, nos corresponde hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero antes lo vamos a dejar con nuestra sección al natural dedicada al síndrome de Down. Ya volvemos con más. Las capacidades intelectuales de las personas con síndrome de Down podría mejorar con un compuesto del té verde y la estimulación cognitiva. Es por ello que en Al Natural le invitamos a que conozca más de esta milenaria planta. A pesar de no ser una cura, este sería el primer tratamiento que demuestra eficacia y abre las puertas a nuevas investigaciones para tratar uno de los síndromes que se creía huérfano de tratamiento. Los resultados en fase 2 del ensayo clínico indican que el tratamiento consigue mejorar los resultados en las pruebas relacionadas con la memoria y las funciones ejecutivas. La epigalocatequina galato es un compuesto del té verde que dé la mano de un protocolo de estimulaciones cognitivas, mejora las capacidades intelectuales y modifica la excitación y conexiones funcionales del cerebro de las personas con síndrome de Down. Los expertos puntualizaron que este descubrimiento no es ninguna cura para este síndrome y que los resultados pueden explorarse en pruebas más grandes, pero que sin duda puede ser un tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Usted está viendo Noticias Globovisión Salud. 8 minutos de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con la psicopedagoga, la especialista Gómez. Hablábamos en la parte anterior de cómo es el comportamiento que debe tener la familia, cómo debe hacerse en el núcleo familiar para poder tener a una persona con síndrome de Down y tratarlo de la manera más normal posible porque son de igual manera personas normales, simplemente tienen un cromosoma distinto, tienen este trío de genes, en este caso el síndrome de Down. Síndrome de Down, pero cómo lograr entonces el acompañamiento es fundamental de los especialistas, pero realmente sí se logra esa autonomía en las familias con este tipo de personas. Sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, tenemos experiencias exitosas y tenemos también experiencias tristes. Vamos a estar claros que hay dos caminos, hay dos panoramas siempre. Experiencias exitosas son aquellos padres que realmente, bueno, se hacen conscientes, la familia se hace conscientes y ese niño con síndrome de Down pasa a ser la luz de la familia. Es una tarea de todos, por supuesto. Ese desprendimiento que el padre, la madre o la familia en general debe tener desde el buen sentido, pues de que debe potenciarlo para la autonomía. La autonomía es un objetivo clave con las personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque eso va a comenzar en casa, cuando ya tú le comienzas a dar tareas, cuando tú le haces el entrenamiento de enseñarle algo a un niño con síndrome de Down, y en el hogar en este caso, pues los padres cuando comienzan a entrenar a sus hijos, desde que se levanta el niño y recoge su sábana, o sea, tener todas las posibilidades de hacer lo que hace cualquier niño regularmente. Este niño se va a potenciar, se va a estructurar, va a saber cuáles son sus actividades en la cotidianidad. Entonces, básicamente, pienso que por la experiencia que he tenido, conozco niños jóvenes con síndrome de Down que trabajan, aportan dinero a su casa. Conozco síndrome de Down que, o sea, son súper independientes, pero han tenido un buen patrocinio familiar, también escolar, han tenido buenos especialistas, siempre se le anima a los padres a que les proporcionen esa posibilidad, que se aprendan a cepillar solo. Obviamente, para todo esto tiene que haber un modelaje, tiene que haber paciencia, tiene que haber amor, tiene que haber estructura para que todo esto se dé. Si hay estructura, hay amor, hay paciencia, ellos van a aprender lo que le enseñan. Y una vez que lo internalizan, ¡guau! De ahí no se van a salir. También se puede ver que los niños con síndrome de Down a medida que pasan los años y crecen, son tratados como eternos niños. ¿Esto es correcto? ¿Esto es una conducta que se debe mantener o que definitivamente no debe ser así? Mira, no debe ser así. ¿Por qué? Porque hay que tratar de normalizar. Si es un adolescente, de acuerdo a su edad, vestirlo, de acuerdo a su edad, a los intereses, esa sociabilización que puede tener con otros jóvenes igual. Hay una parte muy buena de la inclusión social, que es tarea de todos, lo que es ser inclusivo, y es aceptar, respetar. Sobre todo esto se da cuando los niños con este síndrome y van a la escuela, sobre todo cuando estamos en preescolar, los amiguitos, los pares, comienzan a reconocer a su compañerito con cariño, como un amiguito más. Él se integra igualito, él busca sus grupos, su mejor amiguito, y esto es importante porque sensibiliza también al grupo como tal, al grupo social. Entonces siempre es bueno que también esté relacionado en un ambiente con otro tipo de niños y que sea en una zona educativa, un lugar, una escuela normal, no necesariamente tiene que ser para niños con síndrome de Down. Fíjate, toca un punto bien interesante, ¿por qué? Si el niño con síndrome de Down tiene una característica que es la discapacidad intelectual, pero esa discapacidad intelectual, si es leve, él puede estar en el sistema regular fácilmente. Hay una resolución acá en Venezuela, que es la 2005, que ampara a toda persona con discapacidad para que pueda ingresar a cualquier sistema regular, siempre y cuando tenga las condiciones cognitivas. Un niño con síndrome de Down, con un buen diagnóstico, el diagnóstico del psicólogo, que es muy importante, que el psicólogo determine si ese niño puede ir a una escuela regular o puede ir a una escuela especial, porque vas a encontrar el caso también que va a ser un niño con Down, pero debe ir a una escuela especial, porque debe beneficiarse de ese tipo de métodos, ya sea porque la discapacidad cognitiva es más severa, es más profunda, es más moderada y la escuela regular no le va a poder proporcionar las adaptaciones curriculares necesarias para ese niño. Muy bien, recomendaciones finales, ya el tiempo se nos ha terminado en esta parte de la entrevista, pero queremos que le aporte alguna recomendación final o algún mensaje que usted quiera mandar en este momento. Bueno, básicamente a todos los padres, docentes, darle el mayor apoyo a esta población con síndrome de Down, son niños realmente cariñosos, son niños que se quieren adaptar, cooperan, y pienso que la sociedad tiene que abrirse a todos estos cambios e incorporar a los niños, a los jóvenes y a los adultos con síndrome de Down. Una vez que sociabilizas con ellos, bueno, se hacen unos seres espectaculares, y también quería dejar el mensaje que trabajamos en CAINFA, que es un centro de atención integral para aquellos padres que estén interesados, nosotros damos apoyo a los padres a través de terapistas ocupacionales, del lenguaje, psicólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, prestamos el servicio de lunes a sábado y se dan charlas, formaciones en todo lo que tiene que ver este ámbito y demás discapacidades. Agradecemos por su participación el día de hoy, nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero no sea parte de nuestra programación, que ya volvimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y seguimos hablando. 4.57 minutos de la tarde, seguimos aquí con más de Noticias Globovisión Salud, le damos la bienvenida a Sonia Anzola, ella es coordinadora de comunicaciones de Fundadao, bienvenida. Muchísimas gracias. Este programa le hemos dedicado a hablar entonces del síndrome de Down, de ese proceso de educación para la familia, la integración y la autonomía de esta persona que tiene esta condición. Nosotros le damos la bienvenida y queremos saber qué hace Fundadao actualmente y cuántas personas aproximadamente ustedes atienden. Claro que sí. Mira, Fundadao Venezuela es una asociación sin fines de lucro de carácter privado que se dedica específicamente a atender las necesidades de salud integral de las personas con síndrome de Down de todas las edades. Cuando nosotros nos referimos a salud integral, es importante destacar que para nosotros, la manera como lo concebimos dentro de la organización, es que salud va mucho más allá de ausencia de enfermedad y va también mucho más allá de la atención de la parte meramente médica. ¿Por qué? Porque como ya habían comentado en los segmentos anteriores, digamos, es una condición genética que si bien no es una enfermedad, trae asociada muchas patologías que suelen ser recurrentes en las personas con esta condición. Sin embargo, esas patologías también van a variar dependiendo de la situación y de cada caso. Es decir, no es una norma que a todas las personas le van a ocurrir determinadas patologías. Pero entonces, incluso en los casos de nacimientos de personas que son bastante sanas desde el punto de vista médico dentro de la condición, ¿qué nos pasa? Que tenemos dos esferas más que son importantes de abordar. La primera es la psicosocial y la psicóemocional y la tercera es la social. ¿Qué es lo que ocurre? Tú puedes tener una persona sana físicamente, pero si esa persona no está bien adaptada a un entorno, digamos, escolar, a un entorno familiar, a un entorno comunitario, ya esa persona, vamos a decir, ya no tiene una salud completa. Igualmente, si de pronto esa persona está bien insertada, pero sus padres en un momento dado no saben, como comentaba la especialista anterior, no han sabido llevar adelante de pronto el duelo, no van a ser capaces de empujar a su familiar para llevarlo a desarrollar el máximo de su potencialidad. Por eso es sumamente importante este grupo multidisciplinario que ustedes manejan para todo este proceso, tanto de las patologías que puedan desarrollar estas personas y esta parte social, emocional, esa integración total que es necesario para cualquier persona. Exactamente. Eso es lo que garantiza una salud plena, un bienestar pleno que es el concepto de salud integral. Entonces, nosotros en Fundadaun desarrollamos diferentes programas de acción que de alguna manera uno se complementa con otro para poder, digamos, atacar de manera positiva estas tres esferas, la física, la psicoemocional y la social. El primero de ellos es, vamos a decir, como la columna vertebral de nuestra organización que se llama precisamente Programa de Salud Integral. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos apoyo profesional a las familias que ocurren a nosotros solicitando ayuda. Nosotros somos una especie, vamos a decir, como de puente, como una especie de organización gestora, vamos a llamarlo de alguna manera, entre las familias que acuden a nosotros que tienen algún requerimiento de salud para la persona con síndrome de Down y los centros de salud o los especialistas que prestan los servicios de salud. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos, los recibimos, los orientamos, tomamos sus necesidades, las canalizamos, les damos recomendaciones, en muchos casos los apoyamos incluso económicamente, porque claro, estamos en una situación difícil donde hay que imaginarse como siendo una condición de vida, porque además el síndrome de Down va a acompañar a la persona durante toda la vida, desde el momento que nace hasta que la persona muere. Entonces, son muchos requerimientos a veces desde el punto de vista médico con una gran demanda económica. Entonces, nosotros también apoyamos en la parte económica en la medida de nuestras posibilidades y vamos a decir, brindamos ese acompañamiento y esa canalización de todos sus requerimientos en la parte de salud, cualquiera que sea de estas tres esferas. Muy bien. Además, ustedes también tienen un evento sumamente importante en este mes de marzo, porque en el mes de marzo se conmemora el día del síndrome de Down, pero queremos que sea usted quien invite a este evento y que nos diga qué se va a hacer en él. Sí, porque de hecho los 21 de marzo de cada año se celebra precisamente porque es 21 mes 3 y eso es el nombre de la trisomía en el par de 21. Nosotros en este caso lo vamos a realizar es el día 22 de marzo en DiverCity, eso es en el nivel diversión del Centro Comercial San Bill y es un evento completamente gratuito para las personas con síndrome de Down de todas las edades que deseen asistir. ¿Desde qué hora va a estar? De 9 de la mañana a 1 de la tarde y lo único que le pedimos es que traten es exclusivo para personas con síndrome de Down y que vayan acompañados de una sola persona en la medida de las posibilidades debido a la capacidad del espacio. ¿Y a través de qué página pueden las personas conseguir más información sobre todo lo que hacen ustedes como fundación, como Funded Down y además de este evento que va a celebrarse entonces este 22 de marzo? Sí, bueno, tenemos la página web fundadownvenezuela.org y para la información digamos más de día a día incluso la del Día Mundial del Síndrome de Down en nuestras redes sociales tenemos Twitter e Instagram que es arroba la letra F Down Venezuela F Down Venezuela Muy bien hemos finalizado por el día de hoy Noticias Globovisión Salud queremos agradecerle a usted también a la especialista que tuvimos al principio para darnos toda esta información relacionada al síndrome de Down recuerde que nos puede seguir a través de arroba salud guión bajo gb también ver las entrevistas que hacemos para ustedes a través de www.globovisión.com en la sección de salud será hasta mañana www.globovisión.com A continuación www.globovisión.com 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 Gracias por ver el video.